Por el Valle de Aburrá se conectan seis grandes concepciones de la Nación, vías nacionales de flujo de carga. Nuestro interés es integrar todas estas conexiones viales a través de un sistema metropolitano vial completo. Una de ellas, muy importante, es el intercambio vial de Alayurá, que conecta el municipio de Itagüí con el municipio de Envigado y libera un poco el flujo, la carga que en este momento tiene el puente Simón Bolívar, o mejor conocido como puente pan de queso. La vía distribuidora que en este momento adelantamos desde Mallorca hasta la quebrada de Alayurá, completa la fase de la calzada regional en el municipio de Envigado y una fracción del municipio de Sabaneta. Un punto importante también que estaba generando mucha congestión en el territorio es la conexión a San Antonio de Prado dentro del municipio de Itagüí. Logramos hoy tener en desarrollo el intercambio vial Indoamérica. Este intercambio vial aliviará el flujo vehicular en este sector de Itagüí, desarrollará el territorio, lo proveerá de áreas nuevas de urbanismo y permitirá además la conexión con el municipio de La Estrella. En el municipio de Barbosa estamos desarrollando la vía Barbosa-La Raya. Estamos construyendo 5 kilómetros de pavimento y vamos a llevar a mejores especificaciones de carga pesada este eje vial. Esta vía de importancia estratégica para el territorio nos ayudará a desviar flujo de carga en el norte para que no pase por el centro del Valle de Agurrá. La importancia del sistema vial metropolitano es impedir congestiones, permitir una fluidez. La capacidad vial que estamos generando tanto en el sur como en el norte libera la presión de las congestiones vehiculares en este territorio del Valle de Agurrá y la impronta que deja esta administración es llevar a mejores condiciones de tráfico nuestro sistema vial metropolitano. También debe destacarse muy especialmente el trabajo que hemos hecho en la movilidad activa. La meta nuestra de construir más de 100 kilómetros de ciclocaminabilidad la hemos venido ejecutando y tenemos ya entregados más de 40 kilómetros de estos corredores y se están construyendo otros. Destacamos por ejemplo las obras en el norte, ciclocaminabilidad, en los cuatro municipios del norte, 10 kilómetros repartidos entre estos cuatro municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello. También en el municipio de Medellín se hicieron intervenciones, se hizo una intervención muy destacada en la cual participamos con el municipio de Medellín que es el corredor ciclopeatonal de La Picacha. Es una transformación importante que inclusive obtuvo un premio nacional en cuanto a las ciclorrutas de que se hizo un trabajo más entregado no solamente a la bicicleta, sino al caminante, al entorno urbano, el acercamiento a las viviendas, en la facilidad de desplazamiento, a ver si invertimos esa pirámide donde privilegiamos al peatón y al ciclista.